Hola, mi nombre es Vanessa Manotas y vengo hoy desde Barranquilla, hoy estoy presenta aquí en la ciudad de Medellín porque estoy dispuesta a llegar a otro nivel. Hola, buenas tardes, mi nombre es María José Rosado, vengo de la ciudad de Barranquilla La Arenosa, nos encontramos en la ciudad de Medellín en la convención de la compañía Global Intergo, si quieres pasar a otro nivel recuerda, oro es dinero real. Global Intergold, the online gold shop.